hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 24 de la primera vez de chile 2023 santiago wanderer se enfrentará a la universidad concepción el decano llega a este juego tras descansar en la fecha anterior ya que su encuentro frente a rangers fue pospuesto mientras el campanil viene de caer 2 a 0 ante bernechea este partido está programado para el día domingo 27 de agosto a las 5 y 30 de la tarde hora de chile al itihad va por el fichaje de mohamed salah al atacante egipcio le seduce la idea incluso aseguran que quiere irse de liverpool pero el gran obstáculo radica en que el año pasado firmó su renovación y le quedan dos años de contrato como es de esperar el liverpool lo ha declarado intransferible así que la única forma de entablar negociaciones es si el mismo jugador pide por su salida y fuerza el cuadro inglés a conversar si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo